Yo sé que ha sido un año duro, para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza, celebremos porque llegó Navidad Feliz, feliz Navidad, ven a ti todos haremos mucho más Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad, ven a ti todos haremos mucho más Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad, ven a ti todos haremos mucho más Vámonos pa' la calle y que viva la alegría Feliz, feliz Navidad Vengan y to' gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad Vengan y to' gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es una y el tiempo se nos va Vengan y to' gozaremos mucho más Sueltan las cargas, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es una y el tiempo se nos va Vengan y to' gozaremos mucho más Sueltan las cargas, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar No, 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 no te quies caer Mucho así quieres vencer Que la vida nos enseñe a que el amor Lo muere todo y lo muere todo y a lo que puede vencer Cuando lo dejes caer Mucho así quieres vencer Que la vida nos enseñe a que el amor Lo muere todo y a lo que puede vencer La serena, canta conmigo La serena, cátate la vida La serena, canta conmigo La serena, cátate la vida